Bienvenidos al canal del príncipe de la colina Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Un pequeño gran acto de amor. Quizás solo tenía 12 pero ya sabía lo que era el amor. Y que cuando lo sientes te hace más fuerte. Esta es la historia de lo que podía haber sucedido si una acción de amor puro hubiera sido capaz de cambiar el destino de dos jóvenes enamorados. Moonlight Girl 86 Belén Un pequeño gran acto de amor. Diciembre 7, 2011 Estatus completo Romance drama Candy Anthony Capítulos 8 Capítulo 6 La esperanza ¿Cómo sigue el doctor? Preguntó la señora Elroy después de entrar en la habitación de Candy. Apenas iluminada por la luz de la mañana. Aún no responde. Pero debemos seguir medicándola con sueros y proporcionándole vitaminas. No podemos darnos por vencidos, no aún. El doctor era sincero. Dígame la verdad doctor, ¿hay esperanzas? Pidió saber la señora Elroy. La esperanza es lo último que se pierde. Mi estimada señora Elroy. El doctor MacGregor se acercó hasta la cama de su estetoscopio para evaluar los latidos del corazón de Candy. Alcomé dice que esta niña está luchando. Es fuerte. Sé que va a despertar en cualquier momento. Dijo observando el tranquilo reposar de su paciente. De lo que sé que lo hará. La señora Elroy sonrió al doctor MacGregor con gratitud. Así comenzó la conversación del día. Entre ambos. Habían llegado a un acuerdo hacia pocas horas en la madrugada. Esa noche casi nadie había podido dormir. Un acuerdo propuesto por el afamado tío Awella Williams. A quien no todos conocían pero que también parecía estar preocupado por Candy. Le había propuesto al doctor un buen sueldo incluyendo comida y alojamiento a cambio de volverse médico de cabecera de Candy mientras pasaba por esos momentos difíciles en que su estado de salud era incierto. Debía quedarse en la casa por si acaso se presentaba algún cuadro de crisis o, por qué no decirlo, lo que todos esperan. Una mejoría. El médico había accedido de buena gana a la petición en el fondo. La pequeña enfermera le recordaba a la más joven de sus nietas y por ello inevitablemente ya le había tomado cariño. Pero la situación de Candy lastimosamente no mostraba signos de variación. Al parecer el cuadro de coma se estaba regularizando. Era el día siguiente del accidente en la mansión de Ledwood. Se presentaba un cuadro de desolación debido a la noticia del agravado estado de salud de Candy y matizando por lo fallido de la fiesta. Invitados y empleados manifestaban su pesar por la situación sobre todo estos últimos. Que la conocían, convivían con ella, compartían su humildad, sus ocurrencias y sus travesuras también sentían profunda pena por el jovencito Brown. Quien estaba desesperado sabía en qué se amaban y la vida les estaba jugando una mala pasada. Me preocupa mi sobrino Anthony, doctor, confesó la señora Elroyd. Desde ayer no ha comido nada y no quiere salir de su habitación, tampoco quiere hablar con nadie. Solo insiste en estar junto a esta chiquilla, exclamó con disgusto en el fondo. Seguía considerándola como una tremenda causante de problemas. Aunque he intentado explicarle que debe mantenerse alejado por el bien de su salud. Todo ha sido en vano, no contradice, no quiere entender, se quejó. La señora Elroyd se mostraba a esas alturas fastidiada y cansada. Habían sido demasiadas emociones fuertes en muy pocas horas. El doctor McGregor se puso a meditar en las palabras que había oído. Tal vez no sea una idea perjudicial después de todo, permitirle su compañía para con la señorita Candice. Puede que escuchara una voz amiga y le ayude a superar esta fase pronto. Claro, siempre y cuando prometa comportarse, opinó. Dice usted que eran muy unidos antes del accidente, la señora Elroyd suspiró y contestó con un asentimiento de cabeza. No lo quería reconocer puesto que ella aspiraba todo lo mejor para su querido Antony, su nieto favorito. Como el que un día llegase a enamorarse de una señorita de buena cuna al igual que él. Pero a esas alturas, ¿de qué le servía conseguir negar las cosas cuando todo había llegado hasta ese punto? Sí, es verdad, confesó. Entonces no se hable más, debemos permitirle pasar para que con su presencia le ayude a recuperarse a la niña. Pero, doctor McGregor iba a empezar a objetar la tía abuela, pero el doctor que también parecía psicólogo no la dejó terminar. Vamos, Elroyd, le dijo con cariño. Bueno, ¿acaso ya no recuerdas que nosotros también fuimos jóvenes y que éramos capaces de darlo todo por la persona de nuestros sueños? El doctor le guiñó el ojo y la señora Elroyd se sintió de repente feliz. Sí que tenía gratos recuerdos. Acordo entonces que lo permitiría, pero ni bien abrieron la puerta de la habitación para ir a tomar un café a la biblioteca cuando se encontraron de cara con Anthony, quien tenía un halo de desafío y determinación en la mirada que la tía abuela le recordó tanto a Williams, Andry. No había duda de que los genes familiares eran poderosos. El doctor supo que no detendría hasta lograr entrar y que la que estaba dando entonces era su oferta más amable. ¿Cómo sigue Candy, doctor? Preguntó dirigiéndose directamente al médico. La señorita descansa tranquilamente en estos momentos. Aún no ha despertado, pero su respiración y latidos son normales. Su situación es estable, le contestó el médico. Con naturalidad veía que el jovencito tenía buen temple. Anthony, que mientras lo escuchaba había deslizado la vista de la habitación y miraba fijamente a la cama preguntando, ¿Puedo entrar? El doctor miró a la señorita Elroy como solicitando la aprobación acordada. Y esa sintió. El doctor le hizo una seña con la cabeza para que pasara y Anthony así lo hizo. Pero antes se detuvo a darle un beso en la mejilla a la tía abuela, sorprendiéndola. Gracias, le dijo. La señora Elroy se tocó la mejilla emocionada. Era imposible estar enfadada con él, pues. Fue de esa manera como Anthony sin tanto esfuerzo pudo estar otra vez cerca de Candy. Se acercó lentamente al lecho donde reposaba su bella durmiente. Se arrodilló a su lado en la alfombra y le tomó de la mano. Candy, le habló despacito. ¿Me escuchas? Estoy contigo y no te voy a dejar. Estaré a tu lado todos los días hasta que despiertes. Te quiero, Candy. El joven besó la mano de la niña y cerró los ojos orando por su pronta mejoría. Pasó una semana y Candy seguía sin mostrar indicios de despertar. La tía abuela aceptó a fin de cuentas que Anthony la visitara todos los días durante cuatro horas. El joven hizo méritos comportándose bien tal como había acordado con el doctor y colaborando con el cuidado de Candy. Además de volverse muy atento con la tía abuela ayudándole a redactar sus cartas o acompañándola de compras y a sus compromisos todo por conseguir de premio unas horas más cerca de la niña. La tía abuela se lo concedió. No podía negarle nada porque se sentía orgullosa de él y presumía con ello ante la sociedad. Sabía que en un futuro sería un hombre atento y responsable y también uno de los partidos más codiciados. Lo veía reflejado en los rostros de las jovencitas que se deslumbraban al verlo. Lo que no sabía es que su corazón ya tenía más que asegurado una dueña. Por lo que ella consideraba en esos momentos como una ilusión efímera propia de la adolescencia. Era en realidad un romance eterno pero ya el tiempo se encargaría de demostrárselo. Por su parte Anthony cambió sus actividades habituales de adolescente para pasar a sus tardes en el cuarto de Candy. Leyendo historias y poemas, contándole anécdotas, le hablaba pues estaba seguro que le podía escuchar. Les ayudaba a las enfermeras a cambiar de sábanas y los sueros. Ya no iban a jugar al jardín. Con sus primos o a cultivar rosas, se volvió taciturno. Parecía sobrevivir por el hecho de que respiraba. A veces cuando empezaba a oscurecer se quedaba en el sillón de la habitación solo mirándola. Como esperando a que se levantara como queriendo reclamarle el porqué de la acción que había perjudiciado. Y parecía perderse en sus pensamientos quizás intentando encontrar una extraordinaria manera de despertarla. Cuando ya se hacía de más adiós tarde se acercaba al lecho y le daba un beso en la frente como despedida para retirarse. Luego a sus aposentos en compañía de su soledad. Ya había pasado una semana y tres días y Candy no despertaba. Anthony se prometió llevarle rosas cada día aunque fueran cultivadas en un invernadero puesto que era otoño. Esa tarde se sentó en el sillón de siempre a continuar con la novela que había comenzado a leerle. Le contó después algunas anécdotas graciosas de su infancia que hizo reír a la enfermera y a Dorothy, quien estaba presente ayudando. Había alegría en el lugar después de todo, pensó Anthony mirando a su bella dormilona. Debía ser por la luz interior que ella irradiaba aunque esos momentos no podía hablar. Se dijo que no iba a desmayar, tenía que despertar a su princesa de su letargo. Tenía planeado llevarla a conocer muchos lugares y viviría en muchas aventuras pensando en esas cosas y acompañando del descanso de no dormir bien durante tantas noches. Se quedó sumamente dormido. Dorothy se encontraba en esos momentos preparándote con el mayor cuidado de no hacerle ruido para no incomodar y fue la primera que con asombro vio un pequeño movimiento de la mano de Candy al voltearse para llevar una taza de la mesita de noche. Esta resbaló sus manos y cayó sobre la alfombra. Con cuidado se acercó a la cama para verificar si sus sentidos no la estaban traicionando. Y entonces, maravillado, vio estremecerse y con sus párpados cerrados comenzaron a temblar al ir despertando poco a poco de su largo sueño. Candy le llamó impresionada con la emoción a flor de piel. Una nueva esperanza renacía en esos momentos y estaba regresando la alegría a toda la casa. Una lágrima resbaló silenciosa por la pálida mejilla de Candy. Mientras sus labios lentamente empezaban a moverse, Anthony empezó a mormirar. Mormoró Dorothy en ese momento reaccionó y corrió a traer a la enfermera quien había ido al baño y en la inconsciencia Candy parecía estar sufriendo. Anthony volvió a susurrar Candy con más claridad y esta vez el joven se despertó al oír su nombre. Justo en ese momento la enfermera volvía apresurada con Dorothy. Anthony se sobresaltó por un instante pensando que había ocurrido lo peor, pero su corazón dio un brinco cuando vio hacia la cama y supo lo que estaba sucediendo. Su Candy estaba reaccionando. Le tomó unos segundos convencerse de que era real entonces. Se levantó y sin importarle nada se abalanzó hacia la cama abrazando, ansiando abrazarla con todas sus fuerzas, pero se contuvo. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, la enfermera le dio una mirada de advertencia. Era mejor dejarla despertar poco a poco para no perjudiciar a su salud. No podía arriesgarse. Candy gemía y lo llamaba. Anthony no tuvo que obligarse a permanecer controlado en esos momentos. Lo único que podía hacer era sostener fuerte su mano y rogar que volviera en sí pronto. Dorothy lo miró con ternura. Todo va a salir bien, ya verá. Le dijo en tono maternal. La respiración agitada de Anthony le delataba los nervios. Ya sabía que a esas alturas todos en Lidwood y posiblemente en la distinguida sociedad de Chicago ya conocían y empezaban a darse cuenta de que estaba perdido por la señorita Candice White-Andre y estaba muy orgullosa de ello. La enfermera se apresuró a atenderla mientras Anthony pensaba en que no podía despertarla con un beso en los labios como dentro de él hubiera querido. Solo podía esperar a que pasara el momento de su delirio, así que tomó su mano y depositó en el dorso un tierno beso. No la soltaría por nada del mundo. Capítulo 7 El despertar Moonlight Girl 86 Un pequeño gran acto de amor. Quizás solo tenía doce, pero ya sabía lo que era el amor y que cuando lo sientes te hace más fuerte. Es la historia de lo que podía haber sucedido si una acción de amor puro hubiera sido capaz de cambiar al destino de dos jóvenes enamorados. Capítulos 8 Romance, drama Candy Anthony Español Diciembre 7 del 2011 Estatus Completo Belén Moonlight Girl 86 Un pequeño gran acto de amor. Capítulo 7 El despertar Empezó a abrir lentamente los ojos. La luz del atardecer que entraba por la ventana le impedía ver todo con claridad, al igual que, la vez que había desmayado, Candy logró salir de su delirio. Un delirio provocado por un mundo de niebla de sueños extraños. Durante el tiempo que había permanecido sumida en su letargo había soñado tantas cosas, y en su mayoría relacionadas con una sola persona, con Anthony. Muchas veces en ellos estaban los dos solos y en increíbles lugares eran mágicos, misteriosos parajes en otras épocas. En algunos ambos se enfrentaban por fin a la sociedad, ni sus perjuicios o les tocaba vivir situaciones difíciles como pareja, pero siempre estaban juntos, por el último sueño que tuvo sin duda fue el más inolvidable debido a la carga emocional que aún inconscientemente le provocó. Más que un sueño había sido una pesadilla en el que Anthony moría ante sus ojos después de caer de un caballo. Sin que ella pudiera hacer nada ni tuviera tiempo de reaccionar, Candy sintió dentro de su pecho el dolor más fuerte de su vida, todo había sido tan real que la dejó sin aliento. Él no podía morir, no debía. A medida que iba reaccionando se dio cuenta de que todo había sido producto de su imaginación, pero se sentía perdida. Quería verlo, su corazón lo llamaba. Anthony fue lo primero que logró decir con lucidez. ¿Dónde está? Había personas en la habitación, podía sentir sus presencias, pero no fue hasta que sus ojos aún sensibles lograron acostumbrarse a la claridad que descubrió quiénes eran y pudo ver sus caras que demostraban felicidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Preguntó Candy, reconociendo el lugar y el techo de la habitación. —Esa es una larga historia, señorita —alguien contestó, acercándose a ella con contraluz. Candy reconoció esa voz ronquita que tanto adoraba. La vio emerger de un halo de luz como si fuera un ángel para deslombrarla con sus enormes ojos azules posándose sobre ella. —¡Anthony, estás bien! —exclamó con alivio, aun con la voz muy débil, mientras lágrimas de alivio rebalaban por sus mejillas. —Estoy bien, amor mío. —Aquí estoy contigo —respondió él, inclinándose y acariciándole el rostro y limpiándole esas lágrimas. Candy tocó su brazo y cerró los ojos. —No se podía sentirlo, era él. Su corazón empezó a latir con fuerza, pero esta vez de alegría se había llamado amor. Su príncipe le había llamado amor, y estaba bien, muy cerquita de ella. —Gracias a Dios —exclamó— y olvidándose de todo y de todos, le echó los brazos al cuello. Él respondió el abrazo con todas sus fuerzas. Se quedaron hace un rato sintiéndose el uno al otro hasta que sus almas se calmaron, al reconocerse juntas una vez más. Dorothy y las dos enfermeras que estaban en la habitación conmovidas decidieron salir un rato disimuladamente para dejarles un momento de privacidad. Las grimas silenciosas seguían cayendo, resbalaban de los ojos de Candy sin que las pudiera detener. Se separaron lentamente y Anthony reparó en ello, interrogándole con una mirada de preocupación. —Soñé que te habías caído del caballo. —Que habías muerto —soñó sola niña. Anthony le tomó del rostro empapado entre las lágrimas. Ella sollozó. —No me iré, Candy, no te dejaré nunca más —le dijo y la volvió a estrechar con ternura besando la frente. Candy, que nunca había sentido segura en los brazos de alguien. —¿En qué estabas pensando? —reclamó él suavemente, acercándose. —De su acción, pero sin soltarla. —¿Acaso no te acordaste de las personas que te creemos antes de realizar esa alocada hazaña? —Yo me asusté —respondió ella, separando para encararlo. Vi la trampa y que podía pasarte algo. Y no me di las consecuencias, tenía que hacerlo. —Lo volvería a hacer —declaró entre sollozos. Él la sostuvo por los brazos impresionado. —Candy, ¿qué dices? ¿Qué estás diciendo? Fue un acto muy peligroso. Estuviste en coma una semana. Pensé que ibas a morir. La voz de Anthony desfalleció al terminar la frase. Pensé que iba a perderte y no lo hubiera soportado. Tardo o temprano te hubiera seguido. Confesó. Escucharlo despertó una inmensa ternura en su Candy, que la hizo llorar una vez más. —¡Anthony! —Te adoró, Candy, con toda mi alma. Anthony se inclinó y le dio un beso en la mejilla, a pesar de lo débil y que estaba. La hizo sonrojar. Estaban tan embebidos en la magia de su cercanía que no advirtieron el sonido de la puerta al abrirse. —¿Pero qué sucede aquí? —dijo la tía abuela, entrando en ese momento y presenciando la especial escena. Los dos jóvenes se sobresaltaron y se separaron rápidamente. Anthony se levantó enseguida, pero por eso no supo qué contestar. Solo atinó a bajar la cabeza, aceptando su culpabilidad y esperando el regaño por faltar la moral en el cuarto de la señorita. —Sí, ¿qué pasa? —interrumpieron dos veces al unísono. Cruzando la puerta eran Arch y Stier, que entraban al ver el estado de sus primos, seguidos el tropel por Neil y Elisa y Dorothy. —¡No me empujes! —se quejó Elisa, ante la emoción de su hermano. Todos se habían enterado ya a despertar de Candy, y la tía abuela observó el rostro de felicidad de Anthony al ver sus primos y la alegría de estos al ver bien a Candy. Y no pudo comenzar con el disgusto que planeaba darles. La pequeña Candy White, la chica huérfana de... que William Andrew había adoptado parecía, con su despertar, haber vuelto a la vida, a la mansión Ledwood, con su sonrisa, sus peca de muñeca, sus ojos brillantes y mejillas sonrosadas, devolverle el alma a su joven sobrino, nieto. Se acercó al pequeño mosquitero donde yacía la niña, calmando la algarabía de los presentes e infundiendo respeto para ser escuchada. —Me alegra mucho saber que estás bien, Candy. Espero que te sigas mejorando, dijo con sinceridad. Hizo una pausa y tomó aliento. —¡Gracias! Candy la miró sin comprender. —¿Tú sabes por qué, Anthony? Me contó todo. —¿Sí? —Candy preguntó. Un tanto avergonzada. —Estoy orgullosa de ti, continuó la tía abuela, dando asombrados... Dejo asombrados a todos. No acostumbraba a decir palabras tan amables. Y mucho menos a Candy. Ha demostrado tener coraje, valentía y amor. Algo digno de una Andri. —Espero... que te sigas mejorando, niña. —Gracias, tía abuela. La mujer... medio se sonrió por la forma en que la había llamado. Le había salido muy natural. Y en el fondo le había encantado. Hizo un movimiento de cabeza de aceptación por el agradecimiento y, sin decir más, se dispuso a salir. Claro, no sin antes darle una mirada de advertencia a Anthony. Anthony, más tarde tendría tiempo de pronunciarle su sermón. A esas alturas ya no desconfiaba de Candy, quien había demostrado amar realmente a su nieto. Sino del mismo Anthony, quien demostraba tenerle una tal adoración capaz de llevarlo a cometer locuras. —Hormonas, pensó la señorita Elroy para sí. Y ya también les había vivido con honestidad. Había vivido con intensidad en la adolescencia y qué recuerdos le habían dejado. Tal vez no sea mala idea dejar que se cuiden uno al otro. Imaginando, esto salió de la habitación. —Candy, gracias al cielo —exclamó Steer, emocionado acercándose a la cama, seguido de Archie. —Cuánta alegría me da verte bien, Candy, no sabes lo preocupados que estábamos. Elisa, por su parte, tenía un sentimiento confuso entre alegría y coraje. Que la desconcertaba podría ser posible que en el fondo, muy en el fondo, sintiera un poco de aprecio por Candy. se negaba a creerlo. Una rubia insípida con un montón de pecas, que siempre había sido amable con ella a pesar de todos los desplantes y malos momentos que le había hecho pasar, que con dulzura y sus gracias se había robado el corazón y la atención de todos. Ahora, hasta de la tía abuela. —¡Ay! —¡Por Dios! —exclamó con desprecio. —Dio media vuelta y se fue. Ni la observó salir, pero en vez de seguirla como buen hermano hubiera hecho, decidió quedarse para festejar con Candy el inicio de su reputación. —¿Estás bien, gatita? —Si puedes mover todo, ¿te sientes bien? —¿Sientes todo? —Le oyó preguntar a Archie. —Sí, estoy bien. —Siento todo. Respondió Candy, brindándole una tímida sonrisa a Anthony, quien estaba sentado a su lado en la cama, abrazándola. Neil se alegró intensamente al verla feliz, aunque estuviera en los brazos del otro. —El Dr. McGregor está laborando en el hospital del centro hoy, pero ya fueron a verlo. Pronto estará aquí. Comentó Stier, justo a tiempo de ver asombrado como Neil se acercaba a conversar con ellos de buena manera. Los tres jóvenes querían hacerle saber que no era bienvenido, pero el corazón de Candy era demasiado grande, y cualquier rencor en esos momentos ya lo había dejado de lado. —Candy, ven, Neil, acércate. Le respondió ella amablemente y el joven, aliviado, obedeció. Candy conversó un buen rato con sus primos y Dorothy. Se enteró de la impresión que habían llevado a la tía abuela y los invitados del día de la fiesta de la inmensa tristeza de sus amigos, los trabajadores de la casa, los mismos que, al enterarse de su despertar, estaban organizando ya una fiesta en su honor. Le contaron también que el tío abuelo había prometido llenarla de regalos en cuanto despertase y que gracias a su accidente la tía abuela parecía haber encontrado un romántico pretendiente, el doctor Mac Gregor, con quien se entendía muy bien. También se enteró de la convalescencia de su caballo que había sido operado de la pata lastimada por el veterinario del pueblo y ahora estaba al cuidado del jardinero en el establo. Este último, junto con Anthony esa misma tarde, habían recogido alguna de las rosas más bonitas y fuertes del invernadero para colocarlas en un hermoso ramo y regalárselas, el cual ahora descansaba sobre la cómoda, cerca de su ventana. Por primera vez era el centro de atención en toda la mansión y estaba rodeada de mimos, sobre todo de sus primos, hasta que habían regalado una pequeña liebre con un sombrero de que más parecía una articha. Caminaba a cuerda que terminó por averiarse delante de todos. Un superinvento de Stirl, claro, y Clint. Su pequeño mapache no cabía de la alegría de saberla bien. Brincaba y revoloteaba por todo el lugar haciendo monerías. Candy pensaba que era una pena que el doctor no se lo dejara coger por lo pronto. El doctor McGregor llegó por la tarde para atenderla. Sus diligencias en el hospital de la ciudad le habían tomado tiempo. Como diagnóstico le recomendó reposo y empezar a ingerir alimentos sólidos y sanos porque visiblemente había bajado de peso después de tantos sueros. Nosotros la cuidaremos, dijo Stirl con los codos sobre la cama. Eso espero. Esta jovencita por lo pronto necesita muchas atenciones y cariños, dijo el doctor. Y no le faltarán. Anthony contestó sin dejar de observarla. Candy bajó la mirada. Bien, chicos, a dejar dormir a Candy. Vamos. Dorote animó batiendo las palmas para dispersarlo del lugar. No me quiero ir, se quejó Stirl levantándose seguido por su hermano. La princesa debe dormir, dijo Archie y se inclinó sobre su cama para darle un beso en la mejilla de despedida. Nos vamos, pero volveremos, confesó Stirl desde el umbral de la puerta imitando una vocecita bien chillona para su ardilla averiada. Candy no puede dejar de reír. Eran muy graciosos los tres juntos. Sus paladines. Anthony, que estaba al lado de ella y no había soltado su mano en los últimos quince minutos desde que le dieran el diagnóstico, fue el último en levantarse. Vamos, Romeo. Date prisa, le bromearon sus primos. Candy y Anthony despegaron sus manos y muy lentamente sin querer separarse el uno del otro. Volveré más pronto de lo que crees, le dijo Anthony en un susurro con una de esas miradas que podía desnudarle el alma y le besó la mano. Arsteer lanzó un teatro al beso de cariño antes de marcharse. Hasta luego, gatita, le dijo Archie. El corazón de Candy latía a mil por hora en cuanto se cerró la puerta de la habitación aunque todos habían mencionado lo mismo. La promesa de Anthony y la forma como lo había dicho era lo que la había hecho emocionar. Capítulo 8 Los personajes de la serie Manga y Candy no me pertenecen, todos son propiedad de Koiko Mizuki y a mí solo me sirvieron de inspiración. Antes que nada quisiera dar las gracias por su gran apoyo a Lore de Brower, rbm85, rbm85, lunaandri, rianneblack, sandra93, nuevemecuyen, alejandra y para las demás personas anónimas que aunque no comentan igual escucharon esta increíble historia. Un saludo muy especial de parte del príncipe de la colina a Claudia Ajeitos Camaño que está muy atenta a las historias de Anthony y ha tenido el valor de escuchar 20 capítulos de A Través de la Vida de Anthony y otras historias como El Primer Día del Resto Junto a Ti y otras historias más de nuestro querido Anthony Brower el Príncipe de las Rosas y también un saludo sin tener que verla en la caja de comentarios para Barbie que Barbie no volvió pero hace poquito también apareció Saludos para ti Barbie Quizás solo tenía 12 pero ya sabía lo que era el amor y que cuando lo sientes te hace más fuerte esta es la historia de lo que podía haber sucedido si la acción de amor puro hubiera sido capaz de cambiar el destino de dos jóvenes enamorados Capítulos 8 Spanish Romance Drama Candy Anthony Status Completo Fan Fiction Moonlight Girl 86 Diciembre 7 del 2011 Belén Moonlight Girl 86 Capítulo 8 Mil estrellas que den luz Las horas se habían pasado muy lentas y por fin había anochecido Candy aún se sentía muy débil pero gracias a los medicamentos alimentos sanos y las terapias de rehabilitación que habían tenido lugar por la tarde para probar que todos sus músculos reaccionaban con normalidad estaba mucho mejor además ya no le dolía la cabeza reposaba tranquilamente en un ambiente como de ensueño adornado por un montón de ramo de flores diversas que las amistades de la familia habían enviado felicitándola por su recuperación más a pesar que el ambiente inusual a la maravilla no perdía mucho tiempo reparando en ello pues su cabeza estaba llena de otras inquietudes había conversado con Dorothy después de los ejercicios y de que le ayudaría a darse un baño sobre lo extraño que era para ella no poder valerse por sí misma y necesitar de tantos cuidados ella le había contestado de todas las personas que necesitaban ser cuidados alguna vez y ella era una niña muy linda que merecía muchos mimos ¿qué dices Dorothy? ¿linda yo? Candy se había reído con ganas sí, por dentro y por fuera había reafirmado Dorothy porque una alma hermosa se refleja en la cara y tú eres una persona muy bonita Candy gracias Dorothy es la pura verdad eso lo notamos todos o si no preguntemos al joven Anthony parece que al fin no puede esconder más sus sentimientos comentó Dorothy con picardía estoy segura de que muy pronto se te declarará Candy se había ruborizado hasta la médula la verdad era que desde que habían despertado ese sueño parecía haberse vuelto realidad y su amado Anthony ya casi no disimulaba para nada sus sentimientos eso la llenaba de felicidad a la vez de ansiedad recordaba las tiernas palabras que le había dicho al despertar y como de la emoción le había besado muy cerquita de la boca aquel recuerdo le invadía de calidez y le hacía revoletear en un centenar de mariposas en el estómago no eran más de las nueve de la noche para Candy estaba en cama al estar convaleciente le demandaba dormir temprano habían dejado la ventana entreabierta para que entrara un poco de aire en caso de que algún asomo de fiebre se presentara estaba dormida después de haber pensado tanto en las palabras que había dicho Dorothy e imaginado mil y un días de felicidad venideros junto a su príncipe cuando un trémolo rasguño en la ventana la hizo despabilarse algo resbalaba la madera algo rasgaba y estaba entrando pensó al principio que se trataba de Clint pero esta era una mascota educada y una vez que salía de la casa a dormir no volvía al del jardín hasta el día siguiente Candy se asustó se le vinieron a la mente muchas muchas cosas entonces las historias que había escuchado durante su primer baile en la mansión sobre el fantasma que habitaba la torre del sur y que todas las noches al dar las diez solía rondar incorporándose como pudo se cubrió las sábanas hasta la mitad de la cara sería posible que un fantasma reptara por las paredes para ingresar en una casa ¿quién quién está allí? se armó de valor para preguntar con voz temblorosa y asombrada vio con una sombra con dificultad cruzaba el ventanal y entraba a la habitación a oscuras enredándose con las cortinas Candy sintió que se congelaba en el mismo lugar y que en cualquier momento le iba a dar un ataque al corazón sin saber de dónde sacó fuerza se levantó en dirección a la puerta dispuesta a pegar la escapada antes de que esa cosa le viniera encima pero entonces escuchó su voz Candy espera todo está bien soy yo no te preocupes ¿Anthony? preguntó Candy extrañada y sorprendida era Anthony su príncipe arriesgándose esas horas para estar con ella no podía creerlo las palabras entre los dos faltaban ninguno se atrevía a dar un paso Anthony la miraba con devoción la luz de la luna que ingresaba por la ventana le hacía dar un aspecto de un ser etéreo de un ángel Candy recordó la angustia y el dolor de sentir que lo había perdido al verlo allí parado unos cuantos metros de ella le atrajo una ola de calor y alivio que le invadió el alma se le escapó un suspiro y quiso dar un paso hacia él pero trastabilló olvidándose de lo débil que aún estaba Anthony estuvo en un segundo junto a ella sosteniéndola ¿estás bien? ¿qué haces? debes volver a la cama ella casi no sabía qué decir al tenerlo tan cerca bloqueaba sus neuronas sentir que no podía funcionar bien Anthony ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿sucedió algo malo? preguntó con inocencia a Anthony le dio ternura podía verse reflejado en sus ojos gracias a la luz de la luna negó con la cabeza su pregunta y sin decir nada más la estrechó entre sus brazos Anthony te he extrañado tanto Candy tenía tanto miedo de perderte de no poder conversar más contigo y de no volver a verte a los ojos ni contagiarme con tu alegría de no poder de no poder volver a sentirte le dijo en un susurro Candy escuchó con delicia cada palabra todo está bien estoy aquí contigo respondió sobándole el cabello en respuesta a su abrazo que se volvía cada vez más fuerte cuando Candy miró en sus ojos se dio cuenta con asombro de que Anthony estaba llorando el corazón se le hizo pequeñito y se le quebró también Anthony sollozó secándose la lágrima mientras él hacía lo mismo con las suyas bajando la cabeza Anthony tomó la pequeña mano de la niña que descansaba sobre su mejilla y la besó cerró los ojos como queriendo disfrutar de ese momento ven Candy tienes que descansar ya repuesto la direccionó a la cama ayudándole a recostarse y cobijarse pero ya estoy mejor estar contigo me hace bien comentó Candy con dulzura sin medir las palabras que salían del fondo de su corazón ups exclamó sonrojándose al darse cuenta de lo que había dicho Anthony no podía ser más feliz recordó el lugar en el que estaban y arriesgando que era que lo encuentren allí por lo que se dirigió a ponerle seguro la puerta mientras Candy se moría de vergüenza por haber sido tan obvia está mejor así dijo Anthony acercándose de nuevo a la cama no puedo arriesgarme a que me encuentren aquí o me enviarán me enviarán a un internado en Suiza no soportaría que me separasen otra vez de ti a Candy le agradó escuchar eso pero bajo la mirada lo que había empezado como una broma terminó por tomar seriedad no te vergüences Candy a mí también me hace mucho bien estar contigo agregó Anthony tomando con ternura un mechón de sus cabellos rubios entre sus manos me va a quedar una cicatriz se quejó ella nerviosa variando el tema se tocó con cuidado el costado izquierdo en la frente donde aún tenía puesto el vendaje que parte de su flequillo cubría no será muy grande dijo Anthony evitando que se siguiera tocando será como una pequeña marca de guerra una pequeña marca de guerrera como un recuerdo de tus grandes hazañas Candy sonrió por el comentario y bajó volvió a bajar la mirada será que aún me quieres así sea menos hermosa y no pueda moverme con agilidad por un tiempo preguntó con timidez si levantara el rostro Anthony la miró con desconcierto nunca más digas eso Candy pronunció serio yo te querría si fueras calva o con un parche en el ojo Candy levantó el rostro riendo por lo que había oído y los ojos brillantes de la emoción nunca más quiero volverte a oír decir algo así reclamó Anthony con suavidad embebiéndose en su verde mirada mientras encontraba su mano con la de ella sobre la sábana nunca más soltaré tu mano no me importa quién se interponga o intente separarnos voy a estar a tu lado siempre o hasta que tú lo quieras declaró Candy le estudiaba el rostro él estaba respetando su espacio y las decisiones que ella pudiera tomar en el futuro era como un ángel bello de corazón puro valiente y decidido su gran amor en ese momento a pesar de ser solo una jovencita Candy sintió que sería capaz de morir o matar por él en algún momento el amor que sentía había hecho fuerte y su repentino accidente le había abierto los ojos del alma quería vivir porque la existencia es corta y ya no se pondría a dudar de lo que quería hacer amargaría o andaría por allí con temor simplemente viviría tranquila guiada por sus convicciones y lo que le dictara su corazón yo te quiero a mi lado todos los días de mi vida Antony mío confesó con valor acción que los hizo fundirse en un profundo abrazo también lucharé contra lo que sea prometo que lucharé añadió Candy con los ojos cerrados aspirando su olor no quería dejar de sentirlo quería perderse entre sus brazos aún no entendía en qué momento había cambiado todo como hacía unos instantes eran tímidos y ahora estaban tan íntimos se separaron lentamente lo suficiente para juntar sus cabezas ambos habían comenzado a llorar pero esta vez de felicidad era raro Candy sonrió entre lágrimas y él siguió sin dejar de acariciarle el cabello este sentimiento es extraño estamos llorando y riendo a la vez observó ella Antony sonrió abrazándola adoraba sus comensarios creo que se llama amor comentó había llegado el momento de confesarlo y es exactamente lo que siento por ti te amo Candy Anthony buscó no sin temor una respuesta en los ojos de ella para Candy sus palabras fueron como un bálsamo cayendo profundo dentro de sí aliviándose el corazón y su cuerpo y por fin lo había soltado era como estar en un sueño lo que tantas veces había anhelado escuchar ahora que lo había visto salir de sus labios parecía irreal debía dar una respuesta está yo también Antony con toda mi alma fue su contestación el corazón del joven hervía de felicidad ante su amor correspondido por lo que sin pensarlo dos veces se abalanzó sobre ella y le llenó el rostro de besitos Candy no podía dejar de sonreír se sentía en la gloria en esos momentos eran mágicos no existía nada más que no fueran los dos y lo que había en el mundo de afuera no importaba Candy dijo Antony sucediéndole el rostro entre sus manos hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo pero no he tenido suficiente valor te lo iba a decir el día de la cacería o cuando fuéramos a la colina de Pony mejor dicho preguntarte el joven demostraba cierta timidez y temor ¿quieres ser mi novia Candy? por favor di que sí escuchó una petición y ese ruego con los ojos cerrados embelesada se sentía en ese momento la chica más afortunada del planeta Tierra lentamente abrió los ojos para encarar al autor de sus historias y con gran sonrisa le contestó sí sí quiero olvidándose de todo de todos los tabúes y los modales de señorita le echó los brazos al cuello aceptando por lo que era una jovencita completamente enamorada Antony la recibió con los brazos abiertos mientras reía de la dicha te voy a hacer la chica más feliz no te arrepentirás te lo prometo besó con fuerza la coronilla de Candy que de aquí en adelante no pararé hasta lograr que un día te conviertas en mi esposa sí Antony pero de eso pueden pasar muchos años sí años en los que tú y yo seremos muy felices amor Antony la podía quitar de la vista las sonrisas de Candy y de sus ojos sus rojos labios inocentes tenía que probarlos eran el premio que su gran amor así que acercándose lentamente ella se inclinó un poco hacia atrás con temor comprendiendo sus intenciones estaba nerviosa con el corazón latiéndole a rabiar sería su primer beso Antony se detuvo inseguro de avanzar pero entonces ella tomó valor y le dedicó una cálida sonrisa como señal de que estaba lista entonces él entonces continuó y Candy esta vez no se retiró permaneció estática con los ojos apretados fuertemente hasta que sintió la cálida de sus labios sobre los suyos como si fueran una caricia y lentamente se dejó llevar ambos no se movieron solo sintieron solo se sintieron fue su primer beso de amor Candy no supo a ciencia cierta cuánto duró pudieron ser segundos minutos o años últimamente sí que tenía una habilidad grandiosa para perderse en el tiempo sentir la suavidad del beso de Antony fue simplemente mágico Antony a su vez también estaba perdido en un universo donde no existía el tiempo ni el espacio se separaron lentamente y se quedaron mirando los ojos acariciándose los rostros reconociéndose por instinto sus narices se juntaron sus alientos se confundieron una vez más y se perdieron cada uno en los labios del otro esa vez de forma más exigente apasionada era como comer por fin una fruta prohibida que ambos habían ansiado probar hacia mucho tiempo Antony recostó con cuidado a Candy en la cama sin dejar de abrazarla ni besarla estaba loco por ella y había estado a punto de perderla pero la vida le había dado otra oportunidad para amarla y aprovecharla cada instante sentía en esos momentos que era muy difícil controlarse para no asustarla con su pasión desenfrenada pero no quería hacerle saber cuánto lo amaba ahora era suya su Candy su único y verdadero amor en un instante se olvidaron de sí mismos eran sólo dos adolescentes enamorados a media oscuridad en cuarto a solas demostrándose por primera vez todo el amor que se tenían con caricias como es debido para los que se aman Anthony cubría de besos el rostro y el cuello de su amada no era un experto pero la pasión transformaba en un amante acariciaba de los delicados brazos de Candy hasta llegar a los hombros y de allí a su bello rostro el cual estaba sonrosado por la excitación te amo Candy le recordó antes de inclinarse sobre ella y besarla de nuevo Anthony se colocó suavemente encima no quería lastimarla de ninguna forma y ella abre las piernas sin proponérselo para que él se acomodara mejor sin percatarse de que aquella posición sólo los encendería más debido al roce de sus cuerpos estoy mirando más abajo a ver qué sigue a ver qué sigue a ver a ver se perdieron la mirada una vez antes recuso sus dedos y los labios hinchados de cada y sonrió bueno creo que no pasa nada nada indebido a ver es que lo que no quiero es que me que me moleste en el vídeo jajajaja Candy entregada completamente a las caricias sentía el delicioso peso del cuerpo de Anthony sobre el suyo no sabía mucho de educación sexual sólo lo que había aprendido en el lugar de Pony que no pasaba de la diferencia de genitales entre el hombre y la mujer y los cambios corporales también sabía que había un acto de amor propio por el medio del cual se procreaban los bebés pero nadie le había descrito bien el procedimiento mucho menos lo bien que se sentía estar así Anthony por su parte se había aprendido educación sexual con sus tutores y lo que no le explicaron lo había comprendido leyendo las revistas para adultos que compraba archa escondidas cuando iban al centro de la ciudad y que después camuflaba en los cajones de Stier para evitar sospechas de él y claro había que oír los reclamos de Stier luego ambos jovencitos seguían entregados a la pasión sin medir las consecuencias que hacía donde podían llegar Anthony recordaba la escena desgarradora que había visto la tarde de la cacería cuando el doctor y los enfermeros le habían abierto las ropas a Candy dejándole en prendas interiores para poder atenderla recordó su cuerpo pubero de niña transformándose en mujer sus senos aún pequeños pero firmes le recordaban a los botones de las rosas cuando están a punto de abrir quería tocarlos quería acariciarla Candy era como una flor dulce y delicada como la misma rosa a la que por ella había dado nombre los jóvenes exploraban sus bocas sus lenguas se habían esfrascado en una poderosa batalla ¿estás bien? le preguntó Anthony frenando para tomar aire y verificando el bienestar de Candy ella asintió con una tímida sonrisa también estaba agitada de los corazones de ambos latían con rapidez y estaban tan cerca el uno del otro que podían sentirlo Anthony dibujó el perfil de Candy con su índice pasando por su nariz respingada sus pecas y su boca Candy con curiosidad puso su mano sobre el corazón del joven y sentir su latir apasionado lo maravilló está igual que el mío confesó en un susurro ves lo que provocas le dijo Anthony sonriendo mientras se le abalanzaba encima para besar su cuello Candy dio pequeñas carcajadas de alegría dieron vueltas por la cama hasta quedar ella encima de él shhh nos van a oír recordó él Candy se llevó la mano a uno de los labios en señal de silencio con una sonrisa traviesa provocando que Anthony hiciera él además de mordisquear su mano Candy dio un pequeño grito de sorpresa en respuesta él tuvo que ponerle una mano en la boca se quedaron ambos estáticos en un momento para escuchar si alguien se movía por el pasillo amenazaba a abrir la puerta pero no oyeron nada tenían suerte que Dorothy que estaba en el cuarto contiguo era la encargada de cuidar a Candy durmiera como lirón la adrenalina los hizo poner a los dos serios olvidándose de jugueteos Candy volvió a depositar toda su atención en los hermosos labios del joven y éste sin poder controlarse no tardó en volver a apropiarse de los suyos entre besos hace su cintura dándole la vuelta una vez más hasta dejarla debajo de él con determinación tocó su vientre plano mientras Candy temblaba sus manos explorando siguieron subiendo por su torso bordeando sus senos sin atreverse a tocarlos las emociones eran intensas la excitación estaba a flor de piel se abrazaban queriendo fundirse el uno en el otro volverse uno Candy pasó los brazos debajo de los de él aferrándose a su espalda mientras él cubría de besos desenfrenados su quijada y su cuello quería ser parte de él no separarse nunca más perderse en su aroma en ese momento sus cuerpos quedaron en pleno contacto el uno con el otro ambos con locura sintieron el roce de sus pechos pero eso no se comparó con el de la fricción de sus sexos debajo de la ropa unos cuantos roces y Candy sintió como si miles de mariposas viajaran en su bajo vientre provocando una onda expansiva de placer que la hizo arquear y soltar un gemido ante Anthony que la miraba extasiado sintió mareada de repente y tuvo que cerrar los ojos porque todo se volvió negro con hormiguitas y la voz de Anthony llamándola parecía lejana por un momento sintió que perdería la conciencia llevándola en un viaje al infinito con la sensación más placentera fuerte y extraña de su vida luego de ello se quedó quieta mientras esperaba que la volviera el alma al cuerpo con su corazón a la normalidad Anthony que maravillado había observado como la chica que amaba tenía su primer or gasmo provocado nada menos y nada más que por el mismo la llamó para hacerla reaccionar de nuevo y que volviera a sus brazos pero cuando candy abrió los ojos parecía darse cuenta de súbito de lo que había estado a punto de pasar Anthony no debemos hacer esto no es correcto dijo volteándose de lado dándole la espalda no podía negarlo se sentía en esos momentos culpable y sucia deliciosamente sucia yo ya no soy una señorita y podría quedar embarazada le confesó avergonzada evitando mirarlo a la cara para que no notara lo el intenso rubor de su rostro que era más que obvio candy no entendía que había sido intensa ola de placer que había experimentado al final no sabía el nombre de ese sentimiento solo que Anthony producía cosas mágicas en ella él se acercó lentamente y le dio un suave beso en la mejilla te amo candy no te forzaré a nada esperaré todo lo que quieras más no pudo terminar su frase porque un agudo dolor que había estado reteniendo se coló por entre las piernas haciendo que un dolor un gemido de dolor lo delatara rayos maldijo alejándose de la chica y temiendo que ocultara el rostro de la almohada que te pasa Anthony candy exclamó con preocupación volteándose a mirarlo estoy bien no te preocupes contestó él cerrando los ojos fuertemente respirando profundo a la espera de que pasara candy se dio cuenta entonces de que el joven tenía sus manos cubriéndole sus partes íntimas y se sorprendió acaso te duele allí tu cara era un gran signo de interrogación oh mi dios lo siento se disculpó no te preocupes candy ya pasará eres tan hermosa que me causas dolor bromeó él para tranquilizarla agitado pero aún así con una de esas sonrisas que eran capaces de derretir hasta un iceberg candy pensó otra vez en lo mucho que adoraba a ese chico se inclinó hacia él con ternura y le derritió le retiró un mechón del cabello rubio de su frente sudorosa disfrutando así de esos ojos azules que parecían dos centellas despacio se acercó y le dio un besito en los labios en otro momento no se hubiera atrevido a hacerlo pero ahora se sentía más mujer amada poderosa y libre de sus propios actos sabes me alegro de que los dos experimentemos juntos estas cosas le dijo en voz bajita te amo Anthony candy ambos se perdieron en la mirada del otro una vez más Anthony rozó con sus dedos los labios hinchados de candy y sonrió ella le devolvió la sonrisa la trajo hacia sus brazos y le besó la frente candy descansó la cabeza en su pecho se sentía tan confortable estar así de esa forma permanecieron un rato escuchando el sonido de sus corazones hasta que estos se calmaron podemos permanecer solamente abrazados sugirió candy si ya habrá tiempo para poder disfrutar nuestro amor te quiero candy te quiero respondió Anthony adormilado añadiendo un bostezo y yo a ti mi dulce príncipe respondió ella con otro bostezo bien decía el dicho que eran contagiosos le diremos mañana a todos que somos novios preguntó por qué no ya es hora de que se vayan acostumbrando a que un día serás la señorita brown respondió él suavemente más en el reino del sueño que en el real genial dijo ella acomodándose más cerquita como un pequeño gatito y él colaboró reteniéndole entre sus brazos ahora descansa amor mañana será un buen día de esta manera ambos cerraron los ojos y quedaron profundamente adormidos cándido despertó con el sonido de los gallos al cantar aún estaba oscuro afuera era la hora más sombre antes del amanecer en esa que si miras al cielo aún puedes ver brillar la última de las estrellas recordó con felicidad que hace unas cuantas horas ella casi las había podido tocar los árboles se mecían con fuerza más allá de la ventana seguían perdiendo las hojas debido al otoño afuera debía hacer frío más ella tenía la suerte de estar calentita en su cama y en parte se debía a la calidez que le brindaba el cuerpo de su el cuerpo a su lado se volteó con cuidado de no despertarlo para tener una mejor vista de su rostro Anthony el chico que amaba dormía junto a ella como un ángel Candy respiró suspiró recordando cuánto miedo había sentido de perderlo pero estaba allí con ella y su vida había dado un giro de 180 grados ahora era su novia y se habían jurado en secreto amor eterno volvió su vista a la ventana desde donde podía ver el cielo señor si estás allí arriba gracias por todo gracias por escucharme y darnos otra oportunidad oró con toda la fuerza de su corazón volvió a mirar a Anthony que descansaba plácidamente pensó en su respiración que a un ritmo compasado y tranquilo era un sonido adorable se acomodó nuevamente en sus brazos y él pareció sentirlo porque le devolvió el abrazo se permitió entonces ya no tener más pensamientos saciagos ni tristes de ahora en adelante sólo viviría para ser feliz y disfrutar cada día como era debido junto a él su persona especial al que por cierto debía despertar en unas pocas horas o la mañana lo sorprendería juntos y los habitantes de la casa también entonces así que se meterían en graves problemas Candy pensó en que Anthony debía huir por su balcón al estilo Romeo y Julieta y le dijo le dio mucha gracia y sonrió contemplando el cielo de ahora en adelante sólo soñaría con un dulce porvenir fin gracias por escuchar esta increíble historia Belén Moonlight Girl 86 una historia de Moonlight Girl 86 quizá sólo tenía 12 pero ya sabía lo que era el amor y que cuando lo sientes se hace más fuerte esta es la historia de lo que podría haber sucedido si una acción de amor puro hubiera sido capaz de cambiar el destino de dos jóvenes enamorados capítulos 8 Candy Anthony romance drama fanfiction spanish diciembre 7 del 2011 Belén un pequeño pequeño gran acto de amor Moonlight Girl 86 y se despide de ustedes el príncipe de la colina este mar nos vemos en el siguiente episodio o la siguiente historia de Candy Candy y su príncipe Anthony el príncipe de las rosas eso ¡Gracias!